¡Esto es todo lo que tienes! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven! ¡A esto le llamas una tormenta! ¡Ven a acá! ¡Ven a acá! ¡Ven a acá! ¡Ven a mí! ¡Llévame! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Llévame! 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 ¡Llévame, judo que el soco del mar! ¡Llévame! ¡No me! ¡No me! Gracias por ver el video.